Hola soy Carlos y en este vídeo les voy a enseñar a instalar iOS 12 sin la necesidad de ser desarrollador lo que tenemos que hacer es dirigirnos al URL que se encuentra en la descripción del vídeo el enlace es de la página de Tenorshare, nos vamos a dirigir a ese enlace, a ese link y nos va a aparecer un mensaje para instalar un perfil, en esta ocasión le damos a permitir, le damos a load y vamos a hacer redirigidos hasta los ajustes, luego nos va a aparecer el perfil de iOS 12 el cual debemos instalar le damos a instalar, nos va a pedir nuestro código de seguridad y después vamos a confirmar la instalación posteriormente de haber confirmado la instalación nos va a pedir que reiniciemos el dispositivo podemos hacerlo directamente desde el mensaje o podemos hacerlo manualmente una vez que el dispositivo se haya reiniciado lo que tenemos que hacer es lo siguiente una vez instalado el perfil y de haber reiniciado el dispositivo nos vamos hasta la configuración y una vez aquí nos vamos hasta la opción de general y en este apartado vamos a darle donde dice actualización de software el dispositivo se va a encargar de buscar las actualizaciones recientes y va a encontrar la beta 1 de iOS 12 le damos a la opción de descargar e instalar, colocamos el código de bloqueo y esperamos a que la instalación finalice luego de haber descargado iOS 12 beta 1 el dispositivo se encargará de preparar la actualización para concluir nos va a aparecer el mensaje de que iOS 12 se instalará prontamente va a realizar un reinicio y después de que el dispositivo se reinicie va a instalarse la beta 1 de iOS 12 en este caso lo que tenemos que hacer es esperar a que termine la instalación luego de haber actualizado el sistema nos va a aparecer esta notificación donde nos indica que la actualización se ha realizado con éxito y que ya tenemos iOS 12.0 luego al desbloquear el dispositivo solamente tenemos que darle a continuar y una vez más a empezar y ya luego vamos a poder ver las novedades de iOS 12 la versión de iPad viene con la aplicación Stock que es la bolsa y VoiceMemos que es las notas de voz además que la barra de estado viene rediseñada y de igual manera podemos verificar la versión dirigiéndonos hasta los ajustes general e información al darle información podemos ver que tenemos la versión iOS 12.0 instalada espero que les haya gustado recuerden dejarme su like, su pulgar arriba y suscribirse a este canal todo lo que nos vamos a hacer ahora vamos a detectar el X Entonces Control que